Bueno, buenos días. Mi nombre es Katherine Becerra. Hoy me toca darles la clase de oftalmopediatría. Vamos a estar hablando de lo que son las distrofias maculares hereditarias. Como introducción, las distrofias maculares, estas se caracterizan por una pérdida visual central bilateral y por anomalías maculares simétricas. La mayoría de estas está presente en las primeras dos décadas de la vida con una amplia gama de hallazgos clínicos, electrofisiológicos, psicofísicos e histológicos. Vamos a comenzar hablando de las patologías con herencia autosómica recesiva. En primer lugar, tenemos en primer lugar la enfermedad de Stargard y el Flavimaculatus fundus. Esta enfermedad de Stargard se presenta con una pérdida visual central en los primeros años de la adolescencia. Además, esta se considera la distrofia macular hereditaria más común y tiene una prevalencia de 1 en 10.000. En cuanto a sus manifestaciones oculares, esta se presenta con una atrofia macular con manchas de color blanco-amarillento a nivel del epitelio pigmentario de la retina en el polo posterior, como podemos ver acá en la imagen, las manchas blanco-amarillentas. Estas manchas pueden tener una forma de pez, que son llamadas pisiformes, pueden ser redondas, ovaladas o semilunares. Lo que es el área ovalada de la atrofia macular, esta puede, en las primeras etapas, tener una apariencia de bronce batido. Sin embargo, puede que no haya evidencia de manchas en la presentación, siendo la única anomalía la atrofia macular. Pero en estos pacientes se menciona que estas manchas generalmente se desarrollan ya con el tiempo. El término de fundus flavimaculatus, este se usa para describir el fenotipo de las manchas retinianas que ocurren sin atrofia macular. En lo que es la enfermedad de Stalgar y el fundus flavimaculatus, estas son causadas por mutaciones en el mismo gen. Ambos patrones pueden verse en la misma familia. Y la mayoría de los pacientes que presentan fundus flavimaculatus, estos desarrollan atrofia macular. En cuanto al diagnóstico, como podemos ver acá en la imagen B, tanto en la enfermedad de Stalgar como en el fundus flavimaculatus, la biografía con fluoroceína no se presenta en una coroides oscura en la fase temprana. Esto se debe al exceso de acumulación de lipofusina en lo que es el epitelio pigmentario de la retina, que lo que hace es que oscurece la fluoroceína de los capilares coroideos. En cuanto a las manchas retinianas, estas primero van a parecer hipofluorescentes al inicio de su evolución y luego estas se vuelven hiperfluorescentes debido a la atrofia del EPR. Como podemos ver en las imágenes de autofluorescencia, de manera característica vamos a encontrar lo que es acumulación anormal de lipofusina, lo que es la presencia de manchas activas y reabsorbidas y la atrofia del EPR. En niños con fundoscopía normal y pérdida visual por disfunción macular, la angiografía con fluoroceína puede sernos útil y al haber un defecto de ventana sutil en la mácula central o una coroides oscura, esto nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Sin embargo, esto ahora ha sido reemplazado por lo que es la tomografía de coherencia óptica de alta resolución. Esta nos muestra una estructura fovial anormal en etapas muy tempranas de la enfermedad y ya en una enfermedad más establecida, esta OCT nos revela lo que es pérdida o alteración marcada de lo que es la arquitectura macular de la retina externa central con preservación relativa de lo que es la estructura macular periférica. Las anormalidades electrofisiológicas en esta enfermedad de Stalgard son variables y es común que tengamos un electrocolograma anormal que nos es sugestivo de una disfunción generalizada. También el electroretinograma de patrón y el electroretinograma focal generalmente se eliminan o se reducen notablemente, lo que nos sugiere una disfunción macular. El electroretinograma de campo completo, este puede ser normal en el momento del diagnóstico como se ve en el grupo 1 o puede sugerir una disfunción retiniana generalizada como ya se encuentra en el grupo 2 o grupo 3. En el grupo 1 vamos a encontrar anomalías graves en el electroretinograma de patrón con un electroretinograma de campo completo normal. En el grado 2 ya va a haber una disfunción adicional generalizada de los conos y ya en el grupo 3 esta disfunción ya afecta tanto a los conos como a los bastones. Esta clasificación electrofisiológica al inicio de la enfermedad esta nos puede ser útil para informar lo que es el pronóstico y se menciona que los pacientes del grupo 1 estos tienen un mejor pronóstico visual mientras que ya los del grupo 3 van a tener un peor pronóstico. Continuando con la genética molecular y la patogenia aquí las mutaciones en el gen ABCA4 subyacen a la enfermedad de Stargard y al fundus flavimaculatus y también se han relacionado con la retinitis pigmentosa y lo que es la distrofia de conos y bastones. Este gen ABCA4, este codifica una proteína de borde transmembrana en los discos del segmento externo de los fotorreceptores que están involucrados en el transporte de retinoides desde el fotorreceptor hasta el epitelio pigmentario de la retina. La falla en este transporte nos resulta en la disposición de un fluoróforo de lipofusina que es el A2F en el EPR que este es perjudicial para el EPR y conduce a la degeneración secundaria de los fotorreceptores. Al haber esta acumulación de productos relacionados con la lipofusina en el EPR como ser este A2E resulta en una generación de radicales libres en lo que es la liberación de proteínas mitocondriales proapoptóticas y una disfunción lisosómica. Esto nos va a conducir a lo que es la disfunción del EPR, a la muerte celular y a una posterior pérdida de las células fotorreceptoras. En cuanto a las recomendaciones, se aconseja a los pacientes con esta enfermedad evitar los suplementos de vitamina A y que usen gafas de sol ultravioleta que bloqueen la luz. También se recomienda una dieta rica en antioxidantes que retarda la muerte de las células fotorreceptoras en modelos anuales de distrofias retinianas. En cuanto a los niños afectados, a ellos se les puede dar ayuda de baja visión y lo que es apoyo educativo. Al igual que a las familias, ellas deben recibir lo que es un asesoramiento genético. Y esta enfermedad, como mencioné antes, se hereda con un rasgo autosómico recesivo y por lo tanto los hermanos menores de un niño afectado, estos tienen un riesgo de uno en cuatro de desarrollar este trastorno. Ya lo que son los hermanos mayores, ellos tienen un riesgo menor, ya que la edad de inicio suele ser similar entre los hermanos afectados. Y en cuanto a la frecuencia portadora de esta enfermedad es de uno en cincuenta. Y existe un riesgo de un uno por ciento de que una persona afectada tenga un hijo con la enfermedad. En cuanto a las terapias futuras, estas incluyen fármacos dirigidos al mecanismo de transporte dependiente del ATP, lo que aumenta el transporte de retinoides relacionados con el gen ABCA4 o ralentiza el ciclo visual, reduciendo así la producción de A2E. También funciona inhibir directamente los efectos tóxicos de A2E. También se han desarrollado agentes farmacológicos y es probable que estos progresen a un ensayo clínico en humanos en un futuro cercano. Estos agentes también pueden ser útiles en otras degeneraciones maculares asociadas con la acumulación de lipofusina como la enfermedad de PEST, de la cual vamos a hablar más adelante. Continuando, vamos a hablar de las patologías con herencia autosómica dominante. Dentro de ellas tenemos lo que es la distrofia macular de Stacker, ya con un patrón autosómico dominante. En comparación con el trastorno recesivo, los individuos con esta distrofia, estos tienen un fenotipo más leve, con buena visión y con defectos mínimos en la visión del color. Las personas generalmente se presentan aquí en la primera o en la segunda década con pérdida visual, que puede proceder a los cambios retinianos. En cuanto a las manifestaciones, aquí la palidez del disco óptico temporal puede preceder a los hallazgos retinianos y el signo de la coroides oscura que se presenta de manera característica en la forma recesiva de esta distrofia, en esta forma dominante ya es poco frecuente. Y en los hallazgos histopatológicos, estos son similares a la enfermedad de Stacker, autosómica recesiva, con una acumulación generalizada de lipocucina en todo el epitelio pigmentario de la retina. Continuando con la genética molecular y patogenia, aquí los patrones de herencia pueden distinguir las dos formas de esta enfermedad, pero la pseudodominancia es un factor de confusión. su frecuencia portadora desde el tipo recesivo es lo suficientemente común, como mencioné, uno en cincuenta, para que un individuo afectado tenga una pareja asintomática que tenga un cambio de secuencia asociado a la enfermedad en ABCA4. Y la pseudodominancia también es común en familias con sanguíneas. Ahora vamos a hablar de lo que es la distrofia macular autosómica dominante de Bullseye. El inicio de esta se da desde el final de la primera hasta la sexta década y la mayoría presenta dificultades de lectura. Aquí los pacientes tienen una reducción de la agudeza visual de leve a moderada, excepto cuando se asocian con la retinitis pigmentosa, donde la visión central está marcadamente reducida. Lo que es el moteado del EPR en sujetos jóvenes, este progresa hacia una maculopatía de ojo de buey y más tarde a una atrofia macular. Más adelante vamos a hablar de esta otra patología. En cuanto a la electrofisiología, aquí los hallazgos, estos varían desde una disfunción macular aislada sin disfunción generalizada de los fotorreceptores hasta ya una disfunción severa de estos. Continuando, tenemos la enfermedad de Vest o lo que es la distrofia macular viteliforme. Esta distrofia es de herencia autosómica dominante y se caracteriza por un depósito macular subretiniano redondo u oval amarillo que es altamente autofluorescente en las imágenes con autofluorescencia como podemos ver en la imagen A. Podemos ver la lesión viteliforme clásica que se refiere a un estadio 2 de los cuales les voy a hablar adelante y acá podemos ver cómo esta es altamente fluorescente en las imágenes de autofluorescencia. Además, aunque la mayoría de los portadores de genes muestran un aumento de luz reducido en el electrooculograma, el fenotipo retiniano es muy variable y algunos portadores de genes tienen un fondo de ojo completamente normal. En este cuadro podemos ver lo que es la clasificación de esta distrofia viteliforme. En lo que es el estadio 0, esta es una etapa pre-viteliforme donde encontramos un fondo normal con un electrooculograma anormal. en lo que es el estadio 1 vamos a tener cambios menores del EPR. Ya en el estadio 2 aquí podemos observar lo que es la lesión viteliforme típica como se ve en la imagen A que menciona una lesión macular clásica en forma de yema de huevo como con el lado soleado hacia arriba se menciona. y en la AGF podemos ver lo que es un área correspondiente de fluorescencia de fluorescencia coroidea bloqueada. Ya en lo que es el estadio 2A esta ya tiene una apariencia de huevo revuelto como podemos ver acá en esta imagen que esta imagen la yema de huevo en sí comienza a romperse secundariamente a la reabsorción del material amarillo que se encuentra entre el EPR y la retina sensorial y este generalmente está asociado con un deterioro visual notable. En lo que es ya el estadio 3 esta es una fase de pseudo hipopión y en esta en esta fase parte de la lesión esta se reabsorbe dejando una apariencia de un nivel de líquido en la mácula. Y ya para el estadio 4A ya vamos a tener lo que es atrofia del EPR. En esta en este estadio el material amarillo este se reabsorbe completamente dejando lo que es esta atrofia del EPR. En el estadio 4B ya tenemos lo que es tejido cicatricial fibroso y en el estadio 4C como vemos en la imagen ya vamos a tener neovascularización coroidea y puede haber hemorragia subretiniana. En cuanto a la histopatología en esta aquí hay una acumulación de lipofusina en todo el EPR y aunque la anomalía suele estar en la región macular existe también una afectación retiniana más generalizada. En cuanto a su pronóstico visual aquí la mayoría de los pacientes conservan la visión cercana más allá de la quinta década y los portadores que tienen una anomalía macular mínima o una apariencia de fondo normal pero con un electrocolograma anormal en la vida adulta temprana estos generalmente conservan una buena agudeza visual. En la electrofisiología aquí el electroretinograma de campo completo este va a ser normal el electrocolograma este nos muestra un aumento de luz reducido o ausente lo que nos indica una disfunción generalizada del EPR y la mayoría de los individuos que portan mutaciones en el gen asociado con BD o BEST1 estos tienen un electrocolograma anormal pero la apariencia macular puede ser normal en cuanto a la genética molecular y patogenia esta patología es causada por mutaciones en BEST1 que codifican la proteína amestrofina que se encuentra localizada en la membrana plasmática vasolateral del EPR esta forma un canal de cloruro activado por calcio que mantiene la conductancia del cloruro y así regula el transporte de fluidos a través del EPR los estudios de OCT sugieren que el transporte deficiente de líquido en el EPR secundario a esta conductancia anormal de cloruro conduce a lo que es acumulación de líquido y desechos ya sea entre el EPR y los fotorreceptores o entre el EPR y la membrana de brocha además se han identificado mutaciones recesivas en este gen de BEST1 en una afección asociada con múltiples depósitos retinales viteliformes y maculopatía y se conoce como la bestrofinopatía autosómica recesiva esta retinopatía se caracteriza por depósitos amarillos subretinianos multifocales bilaterales que se observan más claramente en las imágenes de autofluorescencia como podemos ver acá y podemos ver lo que son los depósitos amarillos y también estos también se menciona que son altamente autofluorescentes en las imágenes con autofluorescencia como vemos acá en la imagen y a menudo estos se asocian con edema subretiniano con edema sí edema y líquido subretiniano que se puede observar tanto clínicamente como como en la OCT las lesiones vitaliformes estas pueden estar confinadas a la mácula o estas o pueden ser multifocales en las terapias futuras estas intervenciones pueden incluir terapias basadas en genes o agentes terapéuticos que mejoran la función del canal de cloruro activado por calcio y lo que es el intercambio de líquidos a través del EPR estas disminuyen el ciclo visual para reducir así la acumulación de lipofusina o inhiben indirectamente el producto final tóxico ahora vamos a hablar de las distrofias en patrón estas distrofias suelen ser trastornos hereditarios dominantes del EPR y se caracterizan por depósitos simétricos de color amarillo naranja en la mácula en varias distribuciones incluidos los patrones de mariposa o reticular como podemos ver acá en la imagen lo que son los depósitos amarillo naranja en la angiografía con fluoroceína estos depósitos maculares aparecen hipofluorescentes secundarios al bloqueo de la fluoroceína coroidea subyacente estos depósitos representan lo que es la acumulación de lipofusina en las células del EPR y dentro del espacio sub-EPR visto histopatológicamente sin embargo esta acumulación de EPR no está restringida a la región macular los cambios maculares a menudo se asocian con una buena visión y puede ocurrir una pérdida progresiva de la visión central con estos cambios maculares atróficos en cuanto a su edad de presentación esta es entre la segunda y la quinta década y rara vez es sintomática en la infancia se han descrito además tres genotipos principales de esta distrofia de patrones tenemos la distrofia en forma de mariposa tenemos la distrofia reticular y el fundus pulverulentus en cuanto a la distrofia en forma de mariposa esta se hereda como un rasgo autosómico dominante esta se manifiesta por primera vez en la infancia tardía y se caracteriza por lo que es una agüedesa visual normal o leve una visión normal de color por campos visuales periféricos y la adaptación a la oscuridad ya en la distrofia reticular esta se hereda con un rasgo ya sea dominante o recesivo y esta aparece por primera vez en la primera infancia se da primero como una acumulación de gránulos de pigmento en la fobia y más tarde ya podemos ver un patrón reticular típico que se extiende hacia la periferia y en cuanto a la agudeza visual en esta distrofia esta es normal ya lo que es el fundus pulverulentus este es un trastorno raro es no progresivo y es poco frecuente y este está caracterizado por una agudeza visual normal y se encuentra una pigmentación moteada granular simétrica en el polo posterior en la electrofisiología por lo general el patrón del electrofisiología el electroretinograma y el electroculograma son anormales con un electroretinograma de campo completo variable que varía desde una disfunción normal a una generalizada del sistema de conos y bastones ahora vamos a hablar de la distrofia macular de Carolina del Norte esta distrofia es un trastorno autosómico dominante es no progresivo y tiene una penetrancia completa y un fenotipo macular variable la presentación suele ser durante la primera o la segunda década y ocasionalmente se complica por la formación de lo que es una membrana neovascular coroidea ya en cuanto a la histopatología esta nos muestra la acumulación de lipofusina en el epitelio pigmentario de la retina dentro de la lesión macular atrófica las apariencias en el fondo de ojo bilateralmente simétricas en esta patología pueden variar en distintos grados en lo que es el grado 1 vamos a tener lesiones pequeñas de menos de 50 micras similares a drusas amarillas en la mácula central como podemos ver acá en esta imagen ya en el grado 2 vamos a tener lesiones confluentes más grandes y en el grado 3 ya se presenta una atrofia macular coreo-retiniana bien delimitada como se ve acá en la imagen también se puede encontrar lo que es hiperpigmentación con depósitos amarillentos como drusas y en cuanto a la pérdida de la visión esta va a depender del grado y se encontró que la visión es más pobre con lesiones de grado 3 pero la visión de color suele ser normal la electrofisiología aquí el electrooculograma y el electroretinograma estos son normales y en cuanto a la genética este tiene un fenotipo muy variable está caracterizado por un trastorno de drusas autosómico dominante con degeneración macular un estudio mostró que la mayoría de los jóvenes tenían drusas maculares finas y con buena visión ahora los pacientes que eran sintomáticos desde la infancia o la infancia temprana estos tenían una visión más deficiente con una maculopatía atrófica y drusas también hubo evidencia de progresión en la edad adulta tardía estas drusas maculares son un sello distintivo de esta degeneración macular mientras que la atrofia del EPR y las manchas supratineanas son más características de la enfermedad de Stargard tenemos tres fenotipos similares a la distrofia macular de Carolina del Norte tenemos la distrofia macular autosómica dominante similar a la distrofia macular de Carolina del Norte también tenemos la distrofia macular similar a Carolina del Norte y pérdida auditiva neurosensorial progresiva y una distrofia macular similar a Carolina del Norte con anomalías digitales que se conoce como el síndrome de Sorsby comenzando con el primer fenotipo este se considera una distrofia macular autosómica dominante de inicio temprano y aquí la agudeza visual varía de 6.5 a 6.60 o su equivalente que sería de 20.15 de 20.200 aquí la única diferencia significativa entre este fenotipo y la distrofia macular de Carolina del Norte es que en este fenotipo la visión del color es anormal en la mayoría de los individuos afectados y hubo evidencia de progresión solamente en un caso los cambios retinianos confinados a la región macular estos variaron desde un leve cambio pigmentario del EPR hasta presentar atrofia y este fenotipo se caracteriza por lo que son depósitos de tipo drusen en la mácula continuando con el segundo fenotipo este es una distrofia macular no progresiva en asociación con pérdida auditiva neurosensorial progresiva aquí la agudeza visual varía de 6.9 o sea un 20.30 a movimiento de mano en el electrooculograma y el electroretinograma de campo completo estos fueron normales y la sordera neurosensorial progresiva estaba presente en todos los individuos adultos afectados en cuanto al último fenotipo que es el síndrome de Sorsby esta es una afección hereditaria dominante que se caracteriza por displasia macular bilateral y distrofia apical o brachidactilia aquí la agudeza visual varía de 6.12 a 6.60 o su equivalente que son 20.40 a 20.200 esta maculopatía es no progresiva y de gravedad variable variando desde cambios leves de pigmentación en el EPR hasta ya presentar lesiones atrópicas corioretinales ya excavadas en su genética molecular aquí se han excluido todos los los y de MCDR1 la 3 y la 4 lo que proporciona evidencia de una mayor heterogeneidad genética asociada con el fenotipo similar a la distrofia macular de Carolina del Norte esto se encuentra en consonancia con la heterogeneidad establecida en los mecanismos genéticos que subyacen a las malformaciones en las manos y los pies siendo comunes aquí las micro de lesiones y las distrofias maculares del desarrollo acá en la imagen A y en la imagen B podemos ver lo que es una displasia macular bilateral típica y se ven lesiones atrópicas y ya corioretinales excavadas y ya en la imagen C y D podemos ver lo que es el acortamiento y la deformidad de los dedos de las manos y pies debido a una plasia y a la hipoplasia de las falanges medias y terminales también se muestra lo que es sintactilia cutánea que está asociada con la bifurcación de la falange terminal del halux que nos causa esta deformidad severa del pie continuando tenemos la atrofia corioretinal bifocal progresiva este es un trastorno autosómico dominante tiene un inicio temprano y se caracteriza por un estacmo de inicio infantil por miopía va a haber visión deficiente y es de progresión lenta en la imagen podemos ver cómo se muestra una atrofia macular bilateral extensa esta se menciona que ya se presenta poco después del nacimiento y también se puede ver lo que es una atrofia nasal al nervio óptico esta aparece en la segunda década y se va agrandando progresivamente lo que son las autopsias marcadas en la edad temprana o mediana y un desprendimiento de retina que se extienden desde el polo posterior estas son complicaciones que se pueden llegar a presentar en la angiografía con fluroceína y la angiografía con verde de endocianina aquí se muestra una gran área circunscrita de atrofia corioretinal macular con tensión de depósitos en la retina periférica esta atrofia corioretinal difiere significativamente de lo que es la distrofia macular de Carolina del Norte en varios aspectos importantes que estos incluyen una progresión lenta lo que es una visión anormal de color lo que es como les mencioné la atrofia nasal y macular extensa y la presencia de un electroretinograma y un electrocolograma anormal continuando tenemos la distrofia coroidal areolar central esta distrofia se caracteriza por un moteado bilateral simétrico y sutil del EPR en la mácula ya en la segunda década esta progresa hacia la atrofia del EPR y la coriocapilaris aquí esta lesión macular redonda u ovalada se encuentra bien delimitada y la visión del color suele ser anormal y los escotomas centrales están presentes con campos visuales periféricos normales esta distrofia se ha dividido en cuatro etapas en la etapa uno vamos a tener ligeros cambios para fobiolares del EPR ya en la etapa dos se observa un moteado del EPR que rodea la fobia en la etapa tres adicionalmente hay atrofia de los coriocapilares sin implicación central y a la etapa cuatro tenemos los mismos cambios que en la etapa tres pero con afectación central tenemos lo que es la hipoplasia fobial esta se presenta en la infancia con una visión reducida puede haber niestagmos y una fobia poco desarrollada como se ve en la imagen y también se menciona que no se reconoce una fosa fobial o pigmento lúteo en lo que son las imágenes de autofluorescencia y los vasos sanguíneos estos pueden cruzar la presunta región fobial estos cambios se pueden demostrar utilizando imágenes tanto de OCT como de autofluorescencia y esta hipoplasia fobial puede ser una anomalía aislada o puede estar asociada a lo que es la aniridia o al albinismo continuando tenemos la maculopatía en ojo de buey este término de maculopatía describió por primera vez el aspecto característico de la retinopatía por cloroquina desde entonces se han descrito lesiones de ojo de buey en lo que es la distrofia de cónomos y bastones y en algunas distrofias maculares de herencia dominante en las que se incluyeron la distrofia anular concéntrica benigna y una distrofia macular de brío fenestral en cuanto a la patogenia de esta maculopatía esta es poco conocida el centro inicialmente preservado generalmente se involucra a medida que avanza la enfermedad y esta maculopatía no es un trastorno macular discreto pero describe un fenotipo retiniano que se puede observar en una amplia variedad de distrofias maculares en una etapa temprana de su evolución en la imagen A podemos ver lo que es la apariencia característica en la que existe atrofia del epitelio pigmentario retiniano anular y hay una preservación central y la imagen B muestra esta imagen en autofluorescencia como conclusión estas distrofias maculares son clínica y genéticamente heterogéneas con fenotipos bien caracterizados aunque en algunas distrofias maculares la enfermedad se limita a la mácula en la mayoría hay evidencia electrofisiológica psicofísica o histológica de una disfunción retiniana ya más generalizada tampoco no hay un tratamiento establecido pero ya hay ensayos de tratamiento que han comenzado ya con la enfermedad de Starga también hacer un diagnóstico correcto es importante para proporcionar una información precisa sobre el pronóstico y así ofrecer un asesoramiento genético informado al igual que el diagnóstico prenatal y preimplantacional este es posible cuando se conoce la mutación que nos causa la enfermedad la provisión de la mejor corrección refractiva lo que son ayudas adecuadas para la visión reducida y apoyo educativo este es muy importante y eso sería todo muchas gracias muchas gracias a usted Katy yo lo que pudiera de pronto agregar a la presentación pues si es un tema que es pues bastante complicadito de leer lo más por el hecho de que uno en la práctica casi no ve o sea o lo ve muy poco frecuente este tipo de distrofias maculares de pronto lo que sí nos puede servir desde el punto de vista valga la ronda sea práctico desde la práctica de este asunto es saber de que hay una serie de enfermedades que causan unas alteraciones a nivel de la mácula y que ellas nos van a llevar a que el paciente se nos aqueje de una disminución de la visión eso generalmente en este tipo de distrofias aparece bueno es variable pero la mayoría de ellas es en la primera segunda década de la vida por ahí excepto de las distrofias en patrón que son las que aparecen aproximadamente por ahí en la segunda quinta década de la vida entonces la idea de pronto de este tema es uno mirar las fotos saber más o menos cuáles son los tipos de presentación en vez estos grados que usted explicaba muy bien la idea era era también de pronto que miraran la historia natural de la enfermedad que va empezando con atrofia después ya se llena de la hipofusina después esa como que comienza a regar después se atrofia y después sale la no vascularización entonces mirar como toda esa historia natural de la enfermedad interviene en el momento en el que sea pues lo más prudente sí como decía usted también a lo último las terapias ahorita están muy bien en prueba que generalmente son terapias genicas observaciones el caso acá es llegar al diagnóstico es decir de pronto uno saber diferenciar entre una y otra decir bueno esta es una Stargard el pronóstico generalmente va a ser esto dependiendo de la electroretimografía este es un patrón puede ser de alguna de estas tres y se va a comportar así y bueno demos la asesoría a la familia entonces es más bien como para como para saber de que existen pero es ciertamente algo complicado no saber mirarla con la lámpara en dios y decir esto es un vitaliforme este es fijo fijo le toca a uno irse pues como relacionando con el tema pero pero están bien bien mencionadas y bien leyes ok bueno chicos entonces vamos a continuar pero vamos a aclarar otro link ya se los envío y empezamos en cinco minutos ok gracias gracias Gracias.